Nos hemos acostumbrado a pensar que el cuidado de los niños se restringe a una sola persona, habitualmente la madre. Pero eso no debiera ser así. Los seres humanos somos una especie que surgió evolutivamente en un contexto social. Por lo tanto, debiésemos ser criados en tribu, como en una comunidad. Entonces, una mujer sola y que además está desarrollando una depresión postparto, que también existen altas posibilidades si yo estoy enfrentando la crianza de manera solitaria, es mucho mejor que esa persona esté inserta dentro de redes que la puedan contener, que puedan de alguna manera ir supliendo o acompañando en que este niño pueda crecer en un contexto de cuidado amoroso, mientras la mamá también está ahí viendo qué puede hacer con lo que le está ocurriendo emocionalmente a ella.